Estas son las buenas noticias sobre la reactivación económica que se generaron desde el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Itovisonó destaca que empleos de zonas francas alcanzan máximo histórico. El Ministro de Industria, Comercio y MIPIMES, Víctor Itovisonó, informó a través de su cuenta de Twitter que de acuerdo con las cifras de la Tesorería de la Seguridad Social, los empleos del sector zonas francas alcanzaron su máximo de los últimos 20 años, colocándose en 188,761 empleos directos. Añadió que, de este total, más de un 22% corresponden a niveles técnicos, lo que por igual muestra un crecimiento sostenido. Los principales sectores generadores de empleo son Tabaco y sus derivados, con 38,710 Manufactura textil, con 37,150 Productos farmacéuticos e instrumentos y equipos médicos, con 29,926 Call centers, con 27,909 Y productos eléctricos y electrónicos, con 11,124 En el MIP, somos mucho más